Y otra vez, y otra vez De Ingenier, el maestro Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Ángelo Jiménez, junto a Ingenier, el maestro Tribalecuador, punto com Si señor Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Y como lo baila la gente alegre En vista de los vecinos, Juan Brita En vista de los vecinos, Juan Brita Contigo me de pasear, mi vida Contigo me de pasear, mi vida Para que queden contentos, Juan Brita Para que queden con ganas, Juan Brita Y como goza, mi gente Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Para los amigos de siempre Los productores internacionales Si señor Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Y otra vez, y otra vez Aunque la gente me diga, Juan Brita Aunque la gente me diga, Juan Brita Que tengo cuatro mujeres, mi vida Que tengo cuatro mujeres, mi vida Pero dime, te quiero, mi vida Pero dime, te quiero, mi vida Y la diferencia musical Maestro Y como goza, mi gente Allá en Nueva York Saltando, saltando, saltando sin parar Juan Brita si tu me dieras con ganas Juan Brita si tu me dieras con ganas Yo nunca te olvidaría, mi vida Yo nunca te olvidaría, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Toda la vida quisiera, mi vida Y desde el cañar Para el mundo entero Ángelo Jiménez Junto a Tingenier Sabor ecuatoriano Tribal ecuador Punto com